La lucha por combatir enfermedades como el dengue que ya cobró la primera víctima ha llevado a buscar otras opciones médicas y la respuesta la han encontrado en la naturaleza. En la entrevista de Gente de Opiniones, el viceministro de Salud Eduardo Espinosa y especialistas del grupo empresarial cubano, la Biofam, destacaron las bondades de la medicina natural para combatir pandemias como el dengue, entre otras. Que nos permitan enfrentar la epidemia y evitar fundamentalmente que la gente se enferme es relevante. La Biofam es un grupo estatal cubano que atesora una rica hoja de trabajo durante más de 50 años donde también como principio de su propio desarrollo ha diversificado las producciones. El doctor Espinosa no descartó que el Ministerio de Salud busque desarrollar tratamientos más amigables con la naturaleza para aliviar los problemas de salud. El proceso de reforma de salud que inició con este gobierno ha permitido generar algunos procesos y desarrollar algunas capacidades al interior del Ministerio de Salud para cumplir precisamente con esta tarea de poder evaluar e incorporar nuevas tecnologías. Y no solo se trata de combatir enfermedades, lo que los expertos buscan en definitiva es garantizar la calidad de vida de las personas y por ello producen también productos alimenticios y cosméticos. Introducir nuestros productos naturales, que incluye estos productos que usted decía de belleza, porque como decía el licenciado. El titular de salud dijo que con un proyecto piloto que tome en cuenta nuevas reformas de salud y capacidades humanas, pretenden desarrollar un plan que beneficia a la población basado en tratamientos naturales.